Por la carretera, como corre guay, por la carretera, el quiere volar, aunque no se pueda, el quiere volar, aunque no se pueda, el quiere volar. Como corre guay, por la carretera, como corre guay, por la carretera, el quiere volar, aunque no se pueda, el quiere volar, aunque no se pueda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por la carretera, como corre guay, por la carretera, el quiere volar, aunque no se pueda, el quiere volar, aunque no se pueda.